Hola, mi nombre es Victoria Ramos. El mío es Adolfo Caballero. Y estamos aquí para hablarte sobre la obra de teatro Jimoteo Desbordado. Jimoteo Desbordado es una obra de teatro adaptada de hechos verídicos. Trata de esta pareja, tuvieron este niño, y por causas externas de la sociedad, vengas en el alcohol, las drogas, el maltrato, todos estos agentes se desarrollan a través de la historia, son causantes de un acto horroroso contra este niño que no tiene cómo defenderse, que simplemente está actuando como niño y es víctima del resultado de ese alcohol, droga, maltrato y esa enfermedad psicológica que tienen estos padres, estos jóvenes. Yo voy a estar haciendo el papel del vecino. Es este vecino muy, este, un poquito sabrosón. Este, se hizo pana del actor principal, este, menos de nada. Este, de la familia, este, es amado, es odiado, es cachetero, es de todo un poco. Si quieren más detallido, pues van a tener que ir a ver la obra para que vean y entiendan de qué se trata cada uno de los personajes. Bueno, es como un humor negro. Un humor negro. Es humor negro. A la cual le hemos tenido mucho cuidado también y precaución porque, este, aparte de todo, todos estamos de acuerdo que tenemos un poquito de tener cuidado lo que tiene que ver, este, situaciones con los niños y situaciones familiares, este, es un poco, tenemos que decirlo, es un poco morboso, pero, este, a la idea que el escritor y también nosotros los actores y al igual que el director, este, 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 queremos llevar un mensaje a cada persona que nos están viendo. Los actores, pues, este, tenemos al señor, este, Alberto Viera que es la sede, este, de José, tenemos a Jocelyn Vélez, tenemos a Leru Ruiz, este, aquí la dama presente, Diki Ramos, que hace su personaje principal también de Xiomara, de la mamá del bebé, y yo, el señor Adolfo Caballero, que hago el personaje del vecino. Jimoteo Desbordado se va a estar presentando en Celebrate Puerto Rico, eso es en el Viejo San Juan, en el Calle San Justo, eso es marzo 7, 8 y 9, 7 y 8 es de noche a las 8 de la noche, domingo 9 de marzo es a las 5 de la tarde, para así, pues, la gente pueda compartir con su familia y luego, entonces, venir al teatro, es 10 dólares por persona. En Celebrate Puerto Rico, Calle San Justo, Viejo San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!